Invitamos a todas las mujeres urraeñas, tanto del área urbana como del área rural, a la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el próximo sábado 25 de noviembre, de 9 a 11 de la mañana en el atrio de la iglesia. Pretendemos decirle no a la violencia contra la mujer y queremos que todas las mujeres se incorporen a esta conmemoración y también pueden participar con un punto cultural, ya sea una canción, una trova, un poema, o si nos quiere relatar parte de su historia, un momento en el que se haya sentido víctima de violencia o de algún conflicto, entonces bienvenidas. Me pueden escribir al número 314-796-3949.